Deja que los pájaros regresen Suelta de tu jaula sus cantares Rompe los alambres que entristecen Míralos volar a los trigales Suéltalos ahora y hasta siempre Déjalos armar su primavera Dueños del umbral y de los frentes Y en la libertad de las heredas Deja que los pájaros regresen Ábreles el sol de tu ventana Míralos trepar por las paredes Cúbreles de cielo la garganta Suéltalos igual que a las campanas Rompe soledad y lejanía Forma un paraíso en la mañana Más que se congregue la alegría Deja que los pájaros regresen Siéntelos volver en el ocaso Por celos cantar sobre tus sienes Déjalos andar sobre los patios Suéltalos ahora y hasta siempre Déjalos armar su primavera Rompe los alambres que entristecen Míralos volar a los trigales Deja que los pájaros regresen Deja que los pájaros regresen Suelta de sus aguas sus cantares Rompe los alambres que entristece Míralos volar a los trigales Suéltalos ahora y hasta siempre Déjalos armar su primavera Dueños del umbral y de los frentes Y en la libertad de las veredas Deja que los pájaros regresen Ábreles el sol de tu ventana Míralos trepar por las paredes Cúbreles de cielo la garganta Suéltalos igual que a las campanas Rompe soledad y lejanía Forma un paraíso en la mañana Haz que se congregue la alegría Deja que los pájaros regresen Siéntelos volver en el ocaso Húchenos cantar sobre tus sienes Déjanos andar sobre los patios ¡Cúbreles de cielo! Gracias por ver el video.